...gaseosas, ni nada frito, y yo insisto en que no coman pollo, no coman carne, porque eso mata. Solo humana, le resonamos. Oigan, oigan, primero que todo, por lo que es el respeto a la vida. Yo siempre te he dicho, Marianita, ¿cómo sufre un animal cuando lo matan? Un pollo, un pavo, una vaca, un cerdo, un chivo, como chilla. Hay una película en la cual hay un señor que es cazador y le dispara a un siervo. Y un muchachito que tenía poderes viene y agarra el siervo y agarra al señor. Y le transmite lo que el siervo estaba sintiendo en ese instante, el sufrimiento, agonizando. Dios mío, yo creo que se volvió vegetariano. No, el hombre nunca más en su vida volvió a matar. Así que, señores, cuando en el mandamiento se dice, no matarás, es que no matarás a nada ni a nadie. Así que, si usted ha matado a una cucaracha, a una hormiga o cualquier cosa, se fuñó porque eso es un pecado. Y ahora, señores, voy a mostrar el vestidito que se pueden llevar en el día de hoy. Hermoso está. Ven, Marianita, aquí tenemos a las modelos de muñecosa. Yo también tengo mi blusa de muñecosa. Y Marianita tiene su blusita de muñecosa. Y este vestidito, que no es de muñecosa porque lo saqué de mi closet, usted se lo puede llevar. Miren qué bello. Un regalito de mí, a uno más. Hermoso, espectacular. Mira qué lindo. Bello que está. Agájame ahí, Marianita, para yo darle un truco. Este vestido es multifuncional porque aparte, claro, mami, aparte de ponerlo ahí, también, tú puedes hacer lo siguiente. Ay, sí, en X, claro. Tú no pareces mujer, Marianita. Quizás por eso me enamoré de ti. Es que yo soy un macho de mujer, mi amor. Ah, somos dos. Somos dos y por eso nos gustamos tanto. Y nos llevamos tan bien, tía. Miren, señores, qué belleza. Ay, así me gusta más. Obviamente, nena, obviamente, así me lo ponía yo, señores, y así se lo puede poner usted. Muéstalo atrás, muéstalo atrás. Qué lindo, qué lindo, miren qué lindo. Ay, hermoso. Qué bello, qué pechocho, qué hermoso, eso se hace clarita. Señores, y para llevarse ese vestido solamente tienen que marcar al 809-689-0555 extensión 4112. Y este vestidito hermoso y espectacular puede ser tuyo al final del programa. Así que hay que motivar el vestido varias veces al día porque la gente me dice, mía, tú dices el teléfono una sola vez al principio del programa y ya después hay que hacer magia para uno adivinar cuál es el teléfono. Bueno, ahorita lo volvemos a repetir. Es decir que hay que repetirlo tres veces en el transcurso del programa, 809-689-0555 extensión 4112. Es el teléfono que usted debe de marcar para llevarse esta belleza. Chicas, ¿cómo van, cómo van, cómo van? Todo bien. Feliz Navidad. Feliz Navidad. A la próxima. ¡Bellísima! ¡Ponle! ¡Ponle el micrófono en la boca a ellas! Super sexy con este vestidito. Hermosa. Las muñecas. En unos segunditos ustedes van a tener la oportunidad. ¿Cuál es mi cámara? Ok, van a tener la oportunidad de ver las ofertas que tiene Muñecosa para ti. Ya están viendo la oferta. En este fin de año, Dios mío. Ella se estaba quejando porque se le vean los huesos. Yo quiero que se me vean los huesos también, mi amor. Yo también quiero que se me vean los huesos. Así que eso va a ser después de yo dar unos regalitos que tengo por aquí. A ver, ¿dónde están los regalitos? Aquí están, ven, Marielita, ven. Miren aquí, señores. ¡Ay, Dios! ¿Qué vas a regalar? Pues resulta ser que ayer Netsy vino con su oferta, que la vamos a repetir en el día de hoy, y los regalos no los pudimos dar por falta de tiempo. Pero hoy se van, señores. A ver, hasta más lo pusieron, qué fuertes son estos muchachos. Mira, hasta me voy a caer, porque está arreglando cosas. Este viene con este, amor. Sí, sí, es que son fuertes. Este es el libro. Ponen la cosa a lo loco, sin ver, sin leer. ¡Qué bárbaro! Pero no pasa nada. Aquí estoy yo, señores, como batichica para salvarle el pellejo a ustedes. Dos llamadas al 809-689-0505 aquí en el estudio. Cada una se va a llevar, señores, un kit de Netsy. Y la oferta en el día de hoy sigue. Diez personas se van a llevar el kit que deseen por tan solo 1,500 pesos. Sí. Más adelante, cuando tomen la llamada, vamos a colocar los teléfonos para que aprovechen. Nos vamos, nos vamos con la llamada. Buenos días, ¿a quién tenemos en línea? Mía. ¡Tuya! ¿Cómo estás, mi amorzote? Oye, tengo más de dos años marcando y no me he podido comunicar. ¡Qué difícil es! ¡Qué rico! Mía, amorzote, eso demuestra la cantidad de personas que llaman día tras día durante el programa para llevarse los premios que tenemos aquí. Sí, yo me gané un vestido el año pasado. Ajá. ¿De dónde nos llamas? De la feria. De la feria, corazón de melocotón. De la feria. Mira, aquí hay dos líneas. Tú eliges cualquiera, ¿la platinium o la... Tratamiento... Esto es regeneradora. ...regenerador intensivo. ¿Cuál quieres? La regeneradora intensiva. Esa es tuya, mi corazón de melocotón. Y adivina qué. Adivina qué, mi amorzote. Dígame. Pues que te llevas también un bono de 500 pesos para... Dímelo. Que te llevas también un bono de 500 pesos para que lo consumas en Jalumi Beauty Center. Así que dame tu nombre nuevamente y los cuatro últimos números de tu cédula. Mira y pregúntale si quiere participar. Indira Santana. Indira Santana. 3-5-4-2. 3-5-4-2. Quédate ahí, Indira, que le voy a dar súper lengua a esta. Cariño, todas las que llaman participan en el vestido. Pero es para que ya sepa por qué. Todas las que llaman. Lo he dicho 20 veces. Marianita. Marianita. Marianita, Marianita. Es de los crespitos. Mi amor. Besos. Feliz Navidad. Vamos a buscar tus premios cuando lo desees. Vamos a recibir una llamada más. Igual, mía. Bye. Gracias. Besos, mi amor. Una llamada más. Pasa lo que se vea. No importa porque se ve más feo. Así que yo tenga que agacharme. Ah, tú me lo pases y ya. Punto. A ver. Una llamada más. 809-6809-689-0505. ¿A quién tenemos en línea? Buenas. ¿Buenas? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Quién me habla? ¿Y de dónde? Mi nombre es Marielis Bidó, desde los Alcarrizos. Marielis. Marielis. Bidó. Dios. Marielis Bidó. Bidó. Ok. Marielis Bidó, desde los Alcarrizos, dame los últimos cuatro números de tu cédula, tía. 4-8-8-3-8. 4-8-8-3-8. Así es. Mi amor, te llevas la línea Platinum, un bono de 500 pesos y participas también en el vestido que está lindo hoy. ¿Verdad que sí? Sí, qué chulo. Gracias. Mi amor, un besote. Feliz Navidad. Tengo los dedos llenos de champú y de cosas. Y ya que estoy hablando de mis dedos, señores, ya me puse mis uñas. Miren aquí. Ay, ay, ay. Qué bella mis uñas. Que me la hice ayer en KB Pretty Nurse. Mira, ¿sí o no? Hermoso ese rojo pasión. Véntame ese monitor que es que no me veo, señores. Estoy como desubicada y no puedo estar volteando la cabeza para poderme ver. Bellas, hermosas y espectaculares pueden lucir tus uñas si vas a KB Pretty Nurse. Más adelante vamos a dar los teléfonos para que usted llame y saque su cita. Y vamos a sacar también varias personas que van a tener un especial en el día de hoy. Pero ahora, señores, llegó el momento de decirle que las personas que no pudieron colocar la llamada y llevarse su línea, en el día de hoy, por 1,500 pesos, las 10 primeras personas que llamen a Netsy se van a llevar su línea completica. Y además, oigan bien, por la compra de cualquiera de las líneas se lleva la nueva línea, el nuevo bebé que tiene Netsy, que es su reestructurante hidratante. Una nueva línea, oigan bien, usted llama ahora, son 10 llamadas a esos teléfonos que están en pantalla. Pide por 1,500 pesos la oferta en el día de hoy de lo que es la línea Netsy cualquiera, la que usted necesite. Y se lleva una línea totalmente gratis que es la nueva, la baby, la hidratante regeneradora. Regeneradora hidratante. Así que Netsy te pone a valer en Navidad con esta gran oferta que llega a ti, gracias a ellos. Y ahora me voy con las muñecas, con las muñecas, con las muñecas. Muñecas preciosas. Vamos, 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 muñecas, muñecas. Faltamos tú y yo para completar el cuadro y falta la madame de las muñecas. Ella es Damari José. Ay, Dios mío, ¿cómo está? A vosote. Muy bien. Pero qué sexy. Este amarillo me encanta. Con negro se ve súper sensual. Y con el color de la piel divino. A ver, modélalo, modélalo porque es que te ves, mi amor, parichina. Te ves una parichina, pero de verdad. Porque en París hay de todos los colores las mujeres, mi amor. Así mismo, bellísimas. Divinas, espectaculares. Y señores, usted puede lucir como una verdadera muñeca utilizando los modelitos de muñecosa. Esta blusita que tengo yo puesta también la conseguí en muñecosa. Divina, espectacular, bella. Miren qué linda, súper sensual. Usted la puede lucir con un pantalón como el que yo tengo puesto, Salomé. Y ya está complementada. Súper sensual, miren. Se ve el escote así de lo más lindo. Y no se ve vulgar, se ve una blusa muy fina, muy elegante, muy espectacular. Marianita, llévate el vestido para atrás para que tú te puedas poner en el medio. O mejor dicho, yo me pongo en el medio y usted pone a un lado. Y así nos vemos ya como más nivelados. Damaris, José, Navidad. Todas las mujeres se vuelven locas, quieren lucir divinas, dejan todo para última hora. ¿Ustedes qué le ofrecen para esas mujeres que como yo dejamos todo a último momento? Bueno, mira, tenemos ya, ya la Navidad pasó. Gracias a Dios. No, todavía. No, todavía. A fin de año, mi amor. No pasa nada. Estamos en Navidad. Es hasta el 31. Para mí es hasta el 31. Para mí es hasta el Día de Reyes. Ah, bueno, ah, bueno. Hay personas que hasta el 15 de Febrero. Hasta el 20 de Enero. El árbol de Navidad a veces lo he quitado en Febrero. Pero nada, mira, tenemos una pequeña muestra aquí mía de lo que tenemos en Muñecosas. Vamos a echar para atrás para que sean las mujeres que modelen cada una. Ven, echa para la cámara, María, que ya tú modelaste. Ya. Ya tú modelaste. Una por una. Vamos a ver, ¿qué nos tienen? Vamos a comenzar con el corsé de Cherry. Mira qué lindo. Dale, Cherry, mi amor, chote. Tú sabes que el animal print está... Acabando, mi amor. Tengo la hora. Ay, hermoso. Culebra, cocodrilo, serpientes. Bueno, no necesito una culebra. Seguimos aquí con este vestidito negro que tenemos. Aquí está Chantal con esa túnica negra. Esa vino de Francia. Ese es un modelo de Francia que traemos. No, no, y eso lo puede combinar con accesorios que le dan toques diferentes. Ese me encanta cómo se ve. Precioso. Continuamos aquí con Rosemilia. Mira qué bello y qué sexy está ese body con esa faldita. Ah, es un body lo que tiene por... Sí, es un body con una falda plateada. Es decir que esto también con cualquier tipo de falda o pantalón tiene que verse fenomenal. Y súper sexy. Sí, aquí tenemos este vestidito color bronce. ¿Bello? Bellísimo así. Se ve tan sencillito pero como que tan sexy. Sí, mira el detalle que tiene allá en la espalda, unos escotes. Muy lindo. Súper sensual, súper sensual. Y muy cómodo para la noche del 31. Bueno, sí, mi amorzote. Divino los modelitos de muñecosa que yo quede de pasar por allá. Pero entonces es que la falta de tiempo no me ha dejado. Pero hoy sin falta paso con mi novia a buscar unos cuantos modelitos. Incluyendo los vestiditos que a mí me encantan, que son súper frescos. Y que sacan a cualquiera de un apuro. Porque son sexy, decente, son súper elegantes. Vengan mujeres, síganme. ¿Y qué dices de los accesorios? Me encantan. ¿Y qué dices de los perfumes? Y gracias a Muñecosas que está poniendo a su disposición todas las cosas bellas que tenemos allí. Señores, voy para allá hoy. Sí, anoche nos llegó un cargamento de vestidos como este. ¿Ah, qué? ¿Cómo? Este amarillo llegó y todo lo que está aquí lo tenemos allá disponible en Muñecosas para que usted pueda lucir como una muñeca C31. Señores, señores. Para allá vamos, mi amor. Bueno, buen gusto, buena calidad, barato, porque no es costoso, porque aquí hay boutiques y tiendas que se dan el lujo de pedir, mi amor, unas cantidades de dinero. Hay una ahí en Piantini, mi amor, que estoy loquita por pegarle fuego. Que hay cualquier trapo, te va a latir 15 mil, 20 mil pesos. Trapitos, trapitos. Señores, y usted va a Muñecosa. ¿Qué? Yo estaba hablando de 15 mil, 20 mil. Si te piden en mil y dos mil dólares por un vestido ahí, Dios mío, qué fuerte. Empieza con N. Y es una boutique sencillita, mi amor. Ellos quieren, mi amor, que, ay, qué fuerte. Pero como en este país hay tanta gente que se ganan el dinero de otra manera, entonces ellos pueden pagarlo, ellos pueden pagarlo. Pero mira, ya Muñecosa. Con Muñecosa usted no tiene ese problema. Y usted encuentra, mi amor, 1.500, 2.000, 3.000, cosas bellísimas, espectaculares. O sea, cuando yo voy me llevo hasta 10 piezas. Y esas carteras espectaculares. Todo de mí en Muñecosa. ¿Dónde estamos ubicados? De pieza a cabeza. Mira, estamos ubicados en la Plaza Las Américas 2, en la Winston Churchill, con Paseo de los Locutores. Con los teléfonos 809-603-620-0316 y el 809-889-6617. Así. 6677, perdón. Bueno, no importa, ya están en pantalla. Si usted se equivocó, lo único que tiene que hacerle es copiar los teléfonos que están en pantalla, llamar y preguntar por los especiales que tiene Muñecosa para ti. Vamos a recibirle una llamada porque hay una llamada que se lleva un call set. Gracias a Muñecosa.